¿Qué te puedo dar, que no me sufras? ¿Qué te puedo dar, que no te hundras? Nada que ver con la común historia Nadie me quiere todas esas cosas Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa Por darle un buen colegio, multiplicó las obras ¿Cuál sería el instante? ¿Quién le enseñó estas cosas? ¿Cuándo probó la muerte y amaneció entre sombras? Dímelo tú, Padre Viento ¿A dónde fue la ilusión? ¿En qué perdido momento? ¿Por qué fingida razón? ¿Me fue arrebatado el sueño? ¿Que forjé con tanto amor? Crecí a besos con el tiempo Nunca me faltó el calor Y nunca me sentí preso Nunca me faltó el candor De una madre y de su beso ¿Quién trajo hasta mí estos cuentos Envueltos en jovial manto? Supuesta felicidad Que hoy sólo ocasiona llanto Se aspiró todos mis vientos Robando mi libertad Ahora me siento preso Mi paso perdió su andar Perdí de mi madre el beso Mi sueño se fue a otro mar En mi alma sólo un gran peso Mis ojos sólo el llorar ¿Cuándo fue? Di, Padre Viento ¿Cuándo? Dime tú y por qué Quiero saber tu verdad En qué perdido momento Llegaron a mí estos fuegos Quemando mi libertad Matando en mi alma el soñar Robando al ansia el volar Ayúdame, Padre Viento Aparta de mí estos soplos De fingida libertad Destroza la bruja blanca Sin excepción los telares Alimenta gusanos que roen Lienzos aún por hilar Destrozando las ruecas que hilan En el alma la bondad Y escarban los grandes hoyos Donde se hunden los sueños Que crecen bajo las sombras De una manzana podrida Antes de madurar Navegan ríos de níveos polvos Por las venas carcomidas Arrastrando veleros sin timonel Que no llegarán al mar No hinchan los vientos vela Si auguran el naufragar Y arañan derroteros falsos Con la intención de zarpar Al abrigo de sueños de colores Se pinta un lindo volar Pucharillas por escuelas Y metros de negras plata Alimentan jeringuillas Que invitan a cabalgar Mas pronto frenará el caballo De un golpe su galopar Quiso ayudarle sin saber Ni cómo Y aunque no pudo Fue vendiendo todo Pero todo era poco Para un saco sin fondo Un golpe a una farmacia O algún pequeño robo Ya de vuelta en la casa Del hospital sabía Que más pronto que tarde La herida se abriría ¿Qué te puedo dar Que no me sufres? ¿Qué te puedo dar Que no te vengas? Que no vea en tus ojos Reflejos de cristal Que me mata tu angustia Que me puede tomar ¿Qué te puedo dar? Con la prudencia Que da la locura Buscó los datos Aclaró sus dudas Con un último esfuerzo Le compró la más pura Y al mirarle a los ojos Se le borró entre brumas Él creyó que soñaba En el fugaz instante En que acabó su tiempo Abrazado a la madre ¿Qué te puedo dar Que no me sufres? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Que no te vengas Que no vea en tus ojos Reflejos de cristal Que me mata tu angustia Que me mata tu angustia Que me puede tomar ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Que no me sufras Que te pueda Que no te vengas Que no vea en tus ojos Reflejos de cristal Que me mata tu angustia Que me puede tomar Que te puedo dar ¿Qué te puedo dar?